Compañeros, nuestra ruta ya no es la del miedo, es una revolución humana, una invitación para aquellos que no quieren escuchar. Nuestro camino es la liberación ante una insaciable globalización que quiere vernos morir en un desierto de soledad. Nuestro camino es la liberación ante un desierto de soledad. Nuestro camino es la liberación ante un desierto de soledad. Nuestro camino es la liberación ante un desierto de soledad. Nuestro camino es la liberación ante un desierto de soledad. Nuestro camino es la liberación ante un desierto de soledad. Nuestro camino es la liberación ante un desierto de soledad. Nuestro camino es la liberación ante un desierto de soledad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!